Buenos días amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo vlog desde casita. Todo el día vamos a estar en casa, así que ya veremos qué es lo que vamos a hacer. Espero que nos acompañen en este día de cuarentena. Ya vamos en el segundo día y bueno, lo que estamos haciendo ahora es tomar nuestro desayuno. Hoy ya Lara se ha querido sentar aquí con nosotros en la mesa y no en su sillita. ¡Hola! Diles, ¡hola! Ya va mejor de la gripe y a Lara, así que bueno, vamos a enseñarles lo que vamos a comer el día de hoy. Aquí está tu Ana. Está comiendo sus pepinos. Estamos comiendo nuestro desayuno, amigos. Y preparé otra vez jugo de naranja para todos. Lara también tiene ahí su biberón de juguito. Aquí le puse su platito que tiene pepinos y huevo revuelto. Hay un huevo revuelto, hay queso, pepinos y tomates. Es todo lo que vamos a comer y yo por supuesto me tengo que tomar mi taza de café, si no, no soy yo, no despierto. Pero antes vamos a tomar nuestro jugo de naranja. Así que amigos, buen provecho para todos ustedes si también están desayunando. Amigos, ¿qué tal? ¿Alguien está? Amigos, ¿qué tal? Diles, ¡chau! ¡Adiós, chau! Diles, ¡chau, madre! ¡Madre! Diles, ¡chau! 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 Muy bien, madre. Estoy comiendo, y les estoy comiendo. Bueno, están viendo sus dibujitos, así que bueno, buen provecho para todos ustedes. Amigos, estoy por aquí reapareciendo Estoy haciendo una limpieza general En mi casa Acabo de terminar de pasar aspiradora Lo estoy haciendo con calma para no sudar Y no sentirme tan cansada Tuana está haciendo tareas Lara por ahí está luchando que quiere dormir Y no quiere dormir, está pasando muy malas noches Porque no puede descansar bien Por la tos que tiene Gracias a Dios ya está madura la tos Ya en esos días ya le debe de estar pasando Estamos tomando mucho jugo de naranja Como han visto Por el día para que se le pase Y también le estoy dando Tez de gilamur que se toma mucho aquí Luego ahorita lo que voy a poner a hacer Es cambiar sábanas Ya las quité, voy a meter a lavar aprovechando que hay sol Las voy a meter a lavar Y me voy a poner a limpiar las ventanas de mi sala Que se ven bien oscuras Y también las habitaciones Voy a limpiar eso, voy a aprovechar estos 15 días En limpiar mi casa y acomodar un poco Porque como saben otros días de lunes a viernes Pues estoy a las carreras Y en esos días pues ya es mucho más tranquilo para poder hacer ¿Se acuerdan que les dije que había una bolsa de juguetes Que lo iba a llevar a la casa de mi suegra Para que jueguen allá las nietas? Pues hay un montón de juguetes Los juguetes están bonitos No son cosas viejas Sino que son ya cosas pequeñitas O si no hay otros que son ya juegos Que es más están allá en la casa de mi suegra Entonces para que no anden en ese plan de llevar y traer juguetes La casa de mi suegra es tremenda Tiene una habitación especialmente donde están las cositas de sus nietas Tiene, es más tienen ropa allá las niñas Cuando a veces se quieren quedar a dormir Pues tienen ropa y las dejamos allá Y también hay este Por ejemplo ¿Cómo se llama? Hay juguetes, hay zapatos Tienen sus cositas sus nietas No solamente mis hijas Sino también las hijas de mi cuñada Incluso mi cuñada tiene allá este Su ropa Cuando nosotros nos quedamos y así Pues ya tenemos ropa Y no tendrá que estar andando con nuestros cachivaches de acá para allá Y yo les llevé unas cajitas para guardar juguetes especialmente Y hay uno nada más Donde guardan sus juguetes Y pues sacan y vuelven a guardar en el mismo costal Entonces este Pues yo lo llevé allá Ayer lo puse, lo acomodé para dejarlo en la puerta Bueno lo dejé en la puerta Para que luego ya el turco Este Cuando va a la casa de su mamá Pues lo lleve Y saben lo que ha pasado Me vení por acá Saben lo que ha pasado Ahorita me fui a la puerta A ver si estaba en la bolsa de juguetes Y yo ayer al turco le dije Oye este Mañana cuando te vas por favor Rútame a la basura Para que no estén amontonadas ahí las bolsas de basura Habían varias bolsas de basura Y se ha llevado la bolsa de juguetes Y lo ha tirado a la basura Lo acabo de llamar Y le digo Oye y la bolsa de juguetes que estaba ahí en la puerta Era una bolsa Pues regular Como Luego se compra ¿No? Juguetes muy bonitos Y me dice Lo he dejado En el tacho de basura Y yo le digo Uy ahora tú Van a que se te va a llorar Pero bueno Por otra parte Pues está bien Porque seguramente Lo ha encontrado alguien Que pues Tiene hijos Y va a disfrutar mucho Y va a disfrutar mucho De los juguetes Así que pues Igual Yo Yo me quedé como que Ay lo ha tirado Es que lo que pasa Es que yo le dejo en la puerta Y no le digo Si hay juguetes Y nada Entonces Él entre sus sueños Cuando se va a trabajar Pues se habrá llevado Las bolsas Pero igual Mi hija tiene muchos juguetes Y esos juguetes Este Pues estaban muy bonitos Pero son de los que vienen Las sorpresas De los McDonald's La verdad que a Tuala Le gusta coleccionar mucho De esas Y de los huevitos Kinder También que vienen Habían otras muñecas O sea Y yo como dije Bueno Si van a estar en la casa De la suegra Pues que se vayan los juguetes ¿No? Y dejo solamente Barbies Para el que pueda jugar Con Barbies Menos mal que no le metí Ni una Barbie Porque ahí sí Ahí sí amigos Me iba mal Entonces este Lo que me voy a poner A hacer ahorita Es Voy a trapear la casa Le voy a poner Cloro Y le voy a dar Una buena trapeada A la casa Voy a pasar dos veces La primera Para sacar la suciedad Y la segunda Ya para que quede limpio Así es lo que voy a hacer Mientras voy a meter ropa A lavar Miren Este Aspirado todo Ahí tengo la alfombra Esa alfombra Pues hay que sacudirla Siempre se llenan de polvo Entonces He levantado Este Sofá que tengo aquí Miren Se han metido Dos moscas Como tengo abierta La ventana Pues se han metido Dos moscas Quité Como les dije Las sábanas Esas almohadas También creo que Las voy a lavar Las voy a meter A la máquina Que lave Hoy día voy a lavar Todo lo que tenga que ver Con sábanas Eso lo levanté Porque No había espacio Para limpiar Pero igual Lo voy a bajar Ya en un ratito Y voy a limpiar Como les digo Ventanas Esto Todo lo que tiene que ver Con vidrios Así Todo eso Voy a limpiar Aquí tengo Todas las sábanas Miren Todas las sábanas El corte Tuano Menos mal Se está Manteniendo O sea Por más que voy A ir limpiando Recogiendo Al momento Pues igual Igual he recogido Su alfombra Para poder limpiar Todo Aquí mire Ha puesto Todos sus peluches Porque hace rato También le cambié Las sábanas Miren Le cambié Unas Unas Este Unas sábanas Le compré De este color Pero Como que Un poquito Grande Le queda Un poquito Grande Pero bueno Es así Se le he puesto Y Aquí está haciendo tareas Y está haciendo matemáticas Así que bueno Voy a ir recogiendo Así Un poquito Las cosas Me voy a poner También A lavar Estas ropas Que tengo aquí Son sábanas Como les digo Sábanas Y también voy a recoger Las sábanas Que están ahí En el Y el cordel Que la ve ¿Se acuerdan? Pues voy a recoger Voy a recoger Las sábanas El balcón Está limpio Así que voy a hacer Está corriendo Un poquito De viento Voy a cerrar la ventana Porque yo lo abro Para que lo entide Pero ya Es suficiente He recogido Por aquí Un poco Y Miren Me quedo un poco De jugo De naranja Que ya nadie Lo quiso tomar Así que lo voy A también lavar Quiero limpiar Un poco Por aquí Por allá Guardar No sé En estos días Que estoy con Con tu Ana Y con Lara Haciendo travesuras Por casa Y que están enfermas No sé Como que Tengo ahí Algo que No estoy bien Me siento que mi casa Está más cochina Y la verdad Que me estresa mucho Es como si tuviera Algo dentro de mí Como que no va bien Entonces Me voy a poner A limpiar Amigos Yo sé que Muchos me dicen Que soy la esclava De la limpieza Pero Es lo que a mí Me mantiene Ocupada Y pues Me gusta tener Mi casa limpia Y que huela bien Y todo Así que me voy a poner A hacer eso Y ya les enseño Al rato Lo que no se vayamos A hacer de sed Amigos Ya terminé De cambiar sábanas Y de recogerlo Del balcón Estoy levantando De estas sábanas Y le puse En el programa Bien largo Una hora y media Para que lave Estas sábanas Que son blancas Y a veces Se manchan Del sudor Y así Y como que Me cuestan sacarlos Entonces Le pongo A 60 grados Para que lo lave Bien 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 caliente Y lo lave bien Luego Lo que quiero hacer Amigos Hay que es Quiero Limpiar la cocina Tengo unas cajas Y unas cosas Que no uso Tampoco Voy a escoger Todos estos días Que voy a tener Aquí en casa Voy a tener Para acomodar Todo a mi casa Y las cosas Que no uso Pues se las voy a Dar a mi sobrina O a mi cuñada Porque ellas ya me dijeron Que cualquier cosa Que yo saque de mi casa Las muestre a ellas Y ellas las escogen Y lo que no quieren Pues ya lo botan Entonces Este Es lo que estoy haciendo Tengo suavizante Mira el truco Me compro suavizante Para lavar Y me compro también Una botella También de detergente Líquido Y quiero yo Limpiar toda esta parte De aquí Todo es mi maquillaje Lo que tengo aquí Yo ya les hice Una colección De mis labiales Si no lo han visto Vayan a ver Porque siempre me preguntan Por los colores Pues ahí lo pueden ver Tengo uno que otro Que es nuevo Que aún no lo he usado Como este Por ejemplo Miren Ay Tengo un pelo A mi ya saben Que me gustan mucho Los colores rojos Y pues Este es un rojo Este yo creo que lo usé Se llama flamenco A mi todo lo que tengan Que ver con colores rojos Me encantan Yo creo que de esta marca Todavía no he puesto ninguno En la Pues en el video Que hice Este es otro rojo Me gustan mucho Los colores rojos Y nada Ya yo les he enseñado Y también mi colección De bases Tengo ya videos De esos Y pues de estas De estos rubores Que también me han estado Preguntando También se los dejé Ya en el video De compras O de Reponiendo productos Así que lo que Quiero poner A acomodar Aquí un poquito Que tengo Miren Mis accesorios Por ahí Y este Ese lado De aquí Lo quiero acomodar Quiero limpiar Un poquito Por aquí Que siempre Entra polvo Por esa parte Entra polvo Y limpiar el espejo Que siempre se Pues chispotea De cuando uno Se lava los dientes Y así Entonces todo eso Me voy a dedicar A hacer hoy día La casa huele bien rico Porque he limpiado Muy bien con cloro Y yo le pongo Un perfume de bebé Me gusta que la casa Huele a bebé Y miren Ya se ve diferente Hasta da ganas De tirarse a dormir Pues cambié sábanas Voy a estar cambiando Semana las sábanas Porque ya Ya está haciendo calorcito Y así Como ven Me falta limpiar Las partes de arriba Porque cuando uno Cambia sábanas Siempre sale un poco De polvo O de pelusa Entonces voy a limpiar Todas esas partes De ahí Y las ventanas Si me faltan Esta parte de arriba También voy a ir a limpiar Ahí también se acumula Polvo Y así Pero en general Mira la casa está limpia Pero para mi gusto Todavía como falta Aquí tengo el shampoo Que compré el otro día Lo voy a guardar Y así cositas En esta parte de aquí Lara siempre me anda sacando Todas mis cosas Miren amigos Todo está ahí Mezclado Y entonces me voy a poner A acomodar Todo eso Si cierra madre Cierra Voy a poner a acomodar Y me voy a poner a hacer eso El día está súper caluroso Está bien caliente El día Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Por aquí Por la ventana de aquí Miren Miren amigos Por aquí se puede ver El sol Está súper caluroso El día Se puede ver así No sé que voy a cocinar Amigos de cena Quiero hacer una sopa Y la única sopa Que se me viene a la mente Son la sopa de lentejas No sé Creo que voy a hacer Sopa de lentejas La sopa de fideos Me quedó un poquito Pero ya la tiré Porque Este Era muy poco Y lo tiré Entonces este Ya tengo toda la cocina Limpia Pues todo Todos los días Va a ser de limpieza 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 ¿Qué más puedo hacer? Como que yo ando buscando Qué hacer en mi casa Cualquier otra Estaría durmiendo Pero a mí Cuando duermo Amigos Me vuelvo tonta Me despierto como De mal humor Me duele la cabeza Yo soy una persona Que me gusta estar haciendo cosas Si me van a tener A mí encerrada Y no sé Rascándome la barriga Como que no es lo mío No me inspira Yo tengo que sentirme Activa Estar haciendo cosas Que en el ámbito Donde voy a estar sentada Pues antes de sentarme Por ejemplo En la mesa Tengo que limpiar bien Para sentarme Lo que voy a hacer Es limpiar el baño El baño Que huele rico Y voy a meter a bañar A las niñas Porque ya también Tienen limpiecitas Juan está haciendo tareas De rato en rato Va descansando Y va haciendo sus tareas Y así Y todos nos vamos llevando Con calma Obviamente Si nos estamos levantando Pues un poquito más tarde Porque no hay apuro De irnos a dormir temprano Y así Máximo a las 12 de la noche Debería de grabar un video ¿No? Para ustedes Pero la verdad Que no me siento de ánimo Como para grabar videos No sé Vamos a ver Tal vez Les voy a hacer un video De maquillaje Hoy ya me maquillé Muy bien temprano Me hice cejas Y todo No me he pintado los labios Todavía Pero así me puse Maquillaje Vio temprano Y los pelos Los tengo así A natural No me ha hecho nada El truco Le encargué ayer Que me compre harina Y me ha traído harina Creo que integral Amigos Y nada Así que me voy a poner a cocinar Para no estar sentada aquí Perdiendo el tiempo Me voy a ir a cocinar No sé que voy a cocinar Pero Amigos Estuve en un en vivo Y yo digo ¿Por qué no hay ruido en la casa? Porque estaba viendo televisión A mis hijas aquí en la sala Y miren lo que me he encontrado Miren, miren Se han quedado dormidas Se han quedado dormidas Se han quedado secas Están bloqueadas Se han quedado dormidas Están bien cansadas Estas niñas Se la han pasado jugando Jugando Lo bueno que Tuana y Lara Juegan las dos Me gusta Porque A Lara le gusta estar con su hermana Y a Tuana también le gusta estar con su hermanita Entonces Ahí se ha quedado abrazadas Se han quedado dormidas Una encima de la otra Si las muevo Se van a despertar Así que no sé qué hacer Voy a traer una mantita Las voy a cubrir Y que duerman ahí No sé ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Las voy a acomodar bien Para que duerman Porque miren Cómo se han quedado dormidas Miren Este encima de la hermana Voy a sacar este cojín Así Así Para que puedan dormir Miren Bien dormida No es broma Están dormidas Qué linda Entonces lo que voy a hacer Voy a traer una mantita Porque si la levanto Se va a despertar Miren no suelta su hermana la he tapado a tu Ana para que duerma un rato y la hora miren ellas no se sueltan ahí están y yo amigos ya estoy friando el pescado porque ya es la hora 10 minutos faltan para las 9 de la noche ya pues es hora de cenar son tres filetes de pescado este filete blanco y aquí está la ensalada que he hecho esta y arroz pero esta vez no le he puesto fideos pero es la misma preparación así que bueno vamos a estar comiendo ahí también lo que he hecho son lentejas solo que la olla lo puse aquí porque aquí si no le va a salpicar directamente pues el aceite del pescado ya luego la vamos pues toda esta parte voy a limpiar porque ya saben que siempre que uno fríe cosas salpica entonces hay que limpiar luego y a eso ya después de comer viene el disgusto ya limpio 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 así que pues nada ya les voy a enseñar como amigos vamos a cenar pues el turco se ha ido a lavar las manos así que ahorita viene vamos a comer lentejas con arroz pescado frito y ellos pues arroz y lentejas y ensaladita es lo que van a comer esta es la ensalada de berenjenas que ayer ya les mostré así que amigos buen provecho para todos ustedes y también van a cenar y 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 Chao Chao, diles madre Chao Chao, diles Miren amigos Les he dado también su pescado, filete Arrocito y lentejas Buen provecho, Lala Buen provecho A fietoso Chao Bye, diles Bye Amigos Estamos comiendo postre Este es un reba Es como un Biscochito húmedo Tiene hash hash Semillas de amapola En un próximo video, si ustedes quieren Yo les voy a enseñar a hacer esta receta Dejen en los comentarios para saber Se ve así Y estamos tomando también un café Este es un café con Con leche Y Lara miren No quiere nada No quiere comer nada Hoy día Está sin apetito Ajá Tarchin Así que bueno Le va a echar comino Tarchin Canela Si le echar comino Ya no se come Miren Queda así Bien rico Así que amigos Buen provecho Amigos Ya terminé de hacer todas mis cosas por la casa Así que yo ya voy a cerrar hasta aquí Ya el trabajo de casa Ya no voy a seguir con cosas de limpieza y tal Ya son las Once de la noche Acabo de tender ropa Había lavado un poco de ropa El turco se va a ir a dormir Lara y Tuara también Lo que yo me voy a poner es a hacer un café Y me voy a poner a trabajar En mi canal Y esta es la hora ya en la que me toca hacer mis ediciones de video